Oye, lata de sardinas, no te acerques a Andy, es mío, y nadie me lo puede quitar a mí. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde está la cita adhesiva? Y otra cosa, deja de jugar al hombre del espacio, me pone nervioso. ¿Quieres presentar una queja al comando estelar? Ay, 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 una queja, claro, quieres que me ponga rudo, eh. Ni siquiera lo pienses, vaquero. ¡No! ¡Me amenazas! El aire no es tóxico. ¿Cómo te atreves a abrir el casco de un espacial en un planeta no explorado? Mis glavos oculares pudieron haber saltado de sus cuencas. ¿En serio crees que tú eres Buzz Lightyear? Y todo este tiempo creí que era teatro. Muchachos, miren, es el verdadero Buzz Lightyear. Oye, ¿te estás burlando? Oh, no, 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 no. ¡Mira, un extraterrestre! ¡Joder! ¡Mira, un extraterrestre! ¡Napos, dados! ¡Puermi! ¡Puermi! ¡H Korea, un extraterrestre! ¡No! ¡Puermi!